Y te amaré, no sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré Porque siempre se nos va lo bueno, cruzaré diez mares y iré hasta el infierno Todo lo que tengo por volver a vernos Gracias por todo lo que hiciste cuando era pequeño Lleno de veladoras y de hermosas flores El olor a muerte se respira por los callejones El mundo es gris, más vendrán tiempos mejores No tengas miedo cuando de lo malo corres El tiempo vuela y nada se queda Recuerdo las comidas contigo y mi abuela Olvidarte no quiero, pero pensarte hace que duela Te fuiste de noche en aquella luna llena Te esperaré, te esperaré 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 Te esperaré Si todo fuera como antes Antes de colgar los guantes Todo cambiaría si volviera al tiempo de antes La noche no es la misma desde que marchaste Lantos y tristezas fue lo único que dejaste Tu gran historia hoy ya dejó Ya no estás aquí, ya todo terminó Cuando llegue la hora dime pa'l panteón Te veré en el cielo con mucha emoción Y no se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Nos dejas una soledad Haciendo llaga en la herida Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré En el mismo lugar Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias por ver el video